Esta es la zona La zona de BIM ¿Se va a lanzar o qué? Vente unos buenos pero bravos Palpitantes, espilosos ¡Pasamos, pasamos! ¡Ay, Baro! ¿Y a uno? A partir de la 6 A partir de la 6 ¡Sube, sube! ¡Sube! De arranque se pone la fiesta La cuadra 6 de Palinacochas Es hace 73 años La congregación más callejera Donde rueda el balón Es una fiesta que muchos quisieran tener Pero solo ahí en el Perú Sí, la verdad que sí Es una experiencia para mí nueva La que dejó el fútbol Venir a jugar acá Creo que es una emoción impresionante Y lo estoy disfrutando al máximo ¿Primera experiencia por venir o no? Primera experiencia por venir o no Chévere, Pe Chévere, Pe Chévere, Pe, Mano Mano, ya dice Mano, ¿dónde era? Mano, Mano ¿Ya ha aprendido la casa? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estamos, Pe? ¿Dónde estamos, Pe? No hay más falta de Ney, Peruano Pero estamos para hacer, Pe Ya estamos, Pe Fútbol de barrio Gente pilera Tribunas Casas De hecho repletos De alegría Victoriana ¿Dónde es la zona? La zona de BIM ¿Se va a lanzar o qué? Vente unos buenos pero bravos Palpitantes y pilosos La pista del porvenir es por años Una celebración Sin embargo hay otro partido Fuera de la cancha Con el estómago ¿A cuánto está en la cabeza, mi amor? 10 soles Sale con ceilche Sale con su camocito Su papita de la montaína Arroz con cuello ¿Ha traído los 7 colores de todas maneras? Sí ¿Cómo está saliendo? Hay de 8 y de 7 Todo higiénico, limpiecito Claro, pues tiene como dentro de que ser Ahí está su primera víctima ¿A cuánto está tu causa? 6 soles ¿Con qué cremas? Maginete, ají O sea, le meten todas las pinturas Que entran ahí Para que se hagan ricos ¿Sí o no? ¿Cuánto está? 100 soles nada más Con arroz, papa y ensalada y crema Humiante, fresco, sabroso Es el mundialito del porvenir Cada primero de mayo Es un encuentro Con los viejos conocidos Después de tiempo que te veo Ya estoy un año Mira, eh, 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 eh Cuántos recuerdos Uy, un montón Mi esposo es campeón 10 veces ¿Y son los mismos borrachos los que vienen? ¿Y tengo que tener que tomar gasolina? Sí, porque he explotado los dientes No sé ¿Tienes un video de cuánto? Hace 7 años Cuando los entrevistaste ¿Los entrevisté acá en el porvenir? Claro, el mundialito Hace 7 años Y siguen siendo alcohólicos ¿Está bien? En el mismo lugar En el mismo lugar Después de 7 años Nos volvemos a encontrar Ya, chao, muchachos Todos los peruanos Llegan al barrio victoriano Tomás es de Francia Y aquí se queda Es espectacular Sinceramente yo nunca lo vi En ningún lugar del mundo Me cae un ambiente muy especial Los potajes Tientan al espectador La china El criollo Y a la manguera Ya sacaron Su mergita ¿Están saliendo los mangos o no? Sí, sí salen Así sin pepa Con pepa así enteros O sea, la pepa ¿Para qué lo utilizan? Para el árbitro seguro ¿Qué, le meten masajito a vía? Claro, ve Madre, ah Rompe el colchón Vuelve a la vida Siete potencias Mata a la suegra El año pasado Nos venimos 800 platos ¿Ya? Este año rompemos la meta ¿Y cuánto se ha quedado vivo? ¿Ah? Madre, te pego Con la pandemia me ganó Dieciséis equipos buscan ser el rey del fútbol pistero El tío Julito es un histórico Con treinta y cinco años de autoridad pelotera Mira, cuántos equipos participan de diferentes partes de Perú Treinta y cinco años jugando Después fui preparado físico, técnico, asistente técnico Y después por la diabetes me dediqué a los masajes De cualquier lado y de diferentes formas Se sapea la finalísima El asiento puede costar cincuenta mangos Y los palcos y tapos Hasta mil quinientos soles Ahí está Me gusta también como han implementado todo Para cuidar los cables ¿Viene quién ha subido a joder? ¿Viene quién ha subido a joder? ¿Ustedes han sacado la ventana, todo? Cuatro K, cuatro K Cuatro K, ¿no? Ganadores y perdedores se juntan En una misma esquina Y transpiran Hermandad Todos celebran Tenemos veinticinco años participando acá Y nueve títulos Aunque no se ha ganado Pero los muchachos se perdió Pero son ganadores Un aplauso para los muchachos ¡Súbete, bada, sube! ¡Súbete, bada, sube! ¡Migalos, bebé! ¡Migalos, bebé! ¿Van a jugar o van a liquidar? ¿Cómo es la vaina? Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas ¿Los jóvenes están concentrados? ¿Los jóvenes están concentrados? Desde ayer Ellos son mascotas, ¿no? ¡Abronamos! ¡Abronamos, abronamos! ¡Abronamos, caminamos! ¡Abronamos, caminamos! ¡Se deja todo hasta los dientes! ¡Abronamos, abronamos! ¡Toco fue! Rueda la vida Rueda el balón Lo bueno Está por venir Con su toque tradicional Y respetando Al barrio Yo veo toda la noche La banda del chino Y le meto su ¡Eh, eh, eh! Está en Chapulín, mi boca azul No contaba con mi astrucia Bebé y Terubo Una pregunta ¿Hay bar acá hoy día? No, no, no No hay bar No hay bar con pancha Mira Eso sí Pero hay bar con más grande A ver cómo se hace con... ¿En peruano o en venezolano? En venezolano Con... ¿Y en peruano? ¡Oh, no, 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 no!